Ahora este div no será ayuda nombre, será ayuda porque es una ayuda genérica y ahora voy a poner lo siguiente, vamos a volver a javascript y vamos a cambiar algunos de los parámetros, por ejemplo ayuda nombre ya no existe, ahora es ayuda, ayuda nombre como ya os digo no existe así que vamos a ver ayuda.hide, ayuda.show y ayuda, en este caso lo que voy a hacer es elegir que cuando nombre haga focus realmente no quiero que eso se comporte así quiero que se comporte con cada uno de los campos que tengan la clase valida, es decir en lugar de trabajar sobre el campo y de nombre quiero que todo el código se ejecute sobre valida, vamos a ver si ahora mismo funcionaría, recargo, bien, en este caso tengo cuatro campos y lo que quiero hacer en este caso fijémonos que tengo algún error al haber cambiado la estructura que es length, ¿por qué length? pues porque aquí pone el id de nombre pero el id de nombre ya no existe, mirad voy a modificar este código, voy a modificar este código, un momento y estoy cambiando simplemente el id nombre por la palabra reservada this, la palabra reservada this, recordamos de sesiones anteriores que hacen referencia a este elemento en el que he hecho click un momento, hago click dentro y observamos como de esa simple manera puedo validar diferentes campos usando una única validación, me queda lo de ajax pero de momento lo que quiero que veáis es que dentro de la función que ya no hace referencia al id sino que hace referencia a una clase y hace referencia a una clase para que se pueda referencia a una clase para que se pueda referir a múltiples elementos de manera simultánea hace referencia a la clase simplemente para luego usar la palabra reservada this, ¿qué quiere decir this? mirad, analicémoslo yo tengo cuatro campos dentro del formulario, yo tengo cuatro campos dentro del formulario y yo ahora para cada uno de esos campos lo que voy a hacer es decir, si aquí en este, atención, si aquí en este y este es this, ahí mismo estoy creando dos o tres elementos g lo que quiero hacer es decir, de este elemento quiero hallar su valor, contenido es el valor de este elemento, ¿qué quiere decir este elemento? este elemento es aquel en el que esté pulsando un botón o una tecla, el elemento en el que esté trabajando ahora mismo por tanto no me hace falta realmente un selector, lo que hago realmente es this, ¿quién es this? quien sea, quien sea en el que estés trabajando ahora mismo así que en este caso sigo propagando this y sigo diciendo cuando el contenido.length sea menor que 4 y contenido.length sea mayor que 8 pues sobre this, sobre este mismo de aquí me pones el botón equivocado y me pones que el fondo no se repita tenemos una mitad del código ya hecha, fijémonos que fff funciona bien para este, fff funciona bien para cada uno de los campos y lo que hemos hecho por tanto es modificar el código para que funcione correctamente no solo sobre un campo concreto sino sobre cualquier campo. Tenemos ya una mitad de la refactorización, ahora nos hace falta la segunda mitad que es donde volvamos a mostrar que se nos ha escondido el campo de ayuda y personalicemos el campo de ayuda con el contenido de cada una de las etiquetas input.